A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? ¿Cuándo vas a entender? Pero mamá, es que lo amo ¡Súbete! No te vayas Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hielo en mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida ¿Cuándo? Las son noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida ¿Cuándo? Son las noches imposibles soñándote a verte Ven, ven Ven, mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito mía, mi amor Cuando te veré otra vez Ven, ven Mi vida Mi vida Cuando son las noches imposibles soñándote a verte Cuando son las noches imposibles soñándote a verte Ven, ven Ven, ven Mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven Mi amor Ven Son las noches imposibles soñándote a verte Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven, ven Ven, ven Ven Ven, ven Ven, ven 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 No verás una lágrima mía llorar más por ti, dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios dirá. No verás una lágrima mía llorar, ni mis labios tu nombre gritar, solo veré para ti está tu última canción. Y será la última noche que te quiera, la última noche que te brinde, juro que te olvidaré. Y seré más feliz que tú y yo, no podrás nunca olvidarme. Creí ver el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción. Creí ver el rostro de tu alma, un inmenso amor. Pero me equivoqué, sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción. Nada quedó, solo tu canción. Hoy que no estás aquí, que hay difíciles, sin ti tengo miedo. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, la mujer que quiero. Sabes bien que yo, me he enamorado de ti. Y tú, tú, te pido a dios, que nunca bore de tu memoria. Mi amor, y que comprendas, ay, cuánto te amo Hoy que no estás, todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada, nada, nada Que dé consuelo, a este pobre corazón He sufrido tu ausencia, y te he extrañado, ni noches Le pido a Dios, que nunca vore, de tu memoria Mi amor, y que comprendas, ay, cuánto te amo Hoy que no estás, todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada, nada, nada Que dé consuelo, a este pobre corazón Sabes bien que yo, fue enamorado de ti Mi amor, y que comprendas, ay, cuánto te amo Yo, no conocía, tan, mágica sensación Hoy, hoy, sé que te amo Si, poco a poco yo, te fui adorando Hoy, hoy, sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol, y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol, y eres el aire que respiro Y poco a poco yo, te fui adorando Y poco a poco yo, te fui adorando Alguien como tú, me encanta Mi alma, mi corazón, soy para ti Y poco a poco yo, te amo Y poco a poco yo, te fui adorando Alguien como tú, me encanta Y poco a poco yo, te fui adorando Hoy, hoy, mi alma, mi alma, mi corazón, soy para ti Y poco a poco yo, te fui adorando Y poco a poco yo, te amo Y poco a poco yo, te amo De repente llegaste a mi vida, inocente Y me enamoré, tal vez, por tu forma de ser Por tus ojos de miel, por tu cara de ángel Todavía, no sé qué pasó Solo sé, que te amo yo Cuando mi culpa tú, te estás sufriendo Quiero regresar atrás, me arrepiento Y el dolor que te causó, lo siento yo Eres un sueño, bello Eres mi alegría, la dueña de mi amor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si alguna vez dejaras de pensar en mí Vivir así, no, no es vivir ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si alguna vez dejaras de pensar en mí Mi soledad, no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo ¿Qué haría yo? Si alguna vez dejaras de pensar en mí Mi soledad, no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo 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 Gracias. 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 ¡Va muriendo de soledad, de soledad! ¡Suscríbete al canal! ¡Va muriendo de soledad! ¡Va muriendo de soledad, de soledad! ¡Va muriendo 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 de soledad! Si no hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amando a él, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te quedé Blanstos, no solo Sonidos, no solo Los dos, no solo Los dos, no solo Gracias. 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 Siquiera de hablar A todos los que quieran Saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Qué de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Qué de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso ¿A poco no, Martincito? No, Martincito A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer ¡Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer! ¡Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer! Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder ¡Qué de raro puede ser! Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender ¡Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer! Están cazando en mi casa ¡Qué de raro tiene que me haya perdido! Por una mujer ¿Qué pasa? ¡Qué guerra no tiene! ¡Que me esté muriendo Por una mujer! ¿Cuándo vas a entender? Pero mamá, es que lo amo ¡Súbete! No te vayas Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? ¿Cuándo? Yo te veré otra vez Mi vida Cuando Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito Y a mí, a mí, a mí, a mí ¿Cuándo te veré otra vez? ¿Cuándo te veré otra vez? ¿Cuándo te veré otra vez? Son las noches imposibles Solo ya no te veré otra vez Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven porque te veré otra vez Ven porque te necesito Mi amor Ven alegrar mi vida Ven porque te necesito Necesito mi amor Necesito mi amor Ven lo estás imposible Ven alegrar tú Ven alegrar tú Ven alegrar tú Hoy que no estás aquí, qué difícil es Sin ti, tengo miedo Eres tú mi lucero, mi gran ilusión Eres tú la mujer que quiero Sabes bien que yo me he enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable en mi corazón Estás sufriendo así Te pido a Dios que nunca aboré de tu memoria Mi amor, y que conmigo rendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón He sufrido tu ausencia Y te he extrañado Mil noches Le pido a Dios que nunca aboré de tu memoria Te amo Y que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón Sabes bien que yo Fue enamorado de ti ¿De la vida? Si eres개를 a desgr regimental Oh, mi amor Lo quiero Peаете Let's Peach Sale Ellime Espant minut Pe 괜찮아 нашем Yo no conocía tan mágica sensación Hoy sé que te amo Si, poco a poco yo te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma, mi corazón Solo para ti Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma, mi alma, mi corazón Son, 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 son para ti Y poco a poco yo, te fui adorando Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana, trataré de sobrevivir Escucharé la voz, que me dice, que ya te olvide No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después, Dios dirá No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios, tu nombre da Solo haré para ti Esta, tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brinde Juro que te olvidaré Y seré más feliz que tú Y no, no podrás nunca olvidarme Querí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero, me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción Querí ver en el rostro de tu alma Ver, en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Un sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción. Nada quedó, solo tu canción. Gracias. 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 Gracias.